Querida amiga, querido amigo, bienvenidos al canal Amor, Amor. La verdad en una relación es tan importante como en cualquier situación de la vida. Y cuando una persona cae en el silencio y sus brazos no abrazan con el mismo sentimiento, hay mucho que se calla, hay mucho que se oculta, en detrimento del que no sabe y sigue amando, con la misma inocencia y candor. Es tiempo de que esta oración se ponga en marcha. Es tiempo de quitarle los cerrojos a la verdad y que caiga como deba caer en medio de la relación. Porque más daño causa el silencio y la mentira. Encierra al inocente en una trampa de mal amor. Que se abran las bocas con esta plegaria y se sane lo que se deba sanar. El Kamba llega y desnuda la verdad. Comencemos. Gracias por estar aquí. El Kamba llega y desnuda la verdad. El Kamba llega y desnuda la verdad. Kamba, 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 hoy te invoco, ven urgente. Kamba, 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 hoy te suplico que me hagas este favor. Kamba, 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 que Dios siempre te acompaña siempre por tu nobleza buena y te marcará el camino para llegar. Kamba, 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 hoy te suplico que me hagas este favor. Kamba, 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 Kamba permití ser libre entre mis días, le permití sembrar en mí la ilusión, pero su silencio y esa extraña distancia no lo permiten hace tiempo que me abrace y cierre sus manos a mi alrededor. Algo está viviendo entre nosotros, una mentira alimenta todo el tiempo algún dolor. No sé qué ha hecho, pero algo oculta. No sé qué ha hecho, pero esconde de mí su voz. Kambá, 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 hoy te invoco, ven urgente. Kambá, 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 hoy te suplico que me hagas este favor. Necesito que, di su nombre completo. No puedo ocultar más lo que encierra en su mente. Necesito que deje de mentirme, de ocultar esa verdad. Estoy fuerte y no quiero seguir sintiendo este mal sentimiento de traición. ¿Por qué es tan incómodo no saber en qué aguas está nadando? O si es algún problema y tiene solución. Necesito que se sincere, que me confíe lo que sea que le atenaza la palabra y le roba día a día el amor. Kambá, 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 hoy te invoco, ven urgente. Kambá, 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 hoy te suplico que me hagas este favor. Tú que rompes los velos con tu garra poderosa, que rechazas la mentira y la traición, camina hasta mi puerta y será abierta. Entra en mi casa con determinación. Que Dios siempre te acompaña siempre por tu nobleza buena y te marcará el camino para pronto llegar. libera mi vida de toda mentira. Que ningún secreto me robe otra hora de amor. Que la verdad se imponga aunque tenga consecuencias. Que el amor sabrá cuál determinación tomar. Kambá, 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 camina hasta mi puerta y será abierta. Entra en mi casa con determinación. Que Dios siempre te acompaña siempre por tu nobleza buena. Te marcará el camino para pronto llegar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes cara la tentación, más líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Para que esta oración milagrosa se impregne completamente de tu voluntad, para que no tenga dudas en una sola célula de tu cuerpo y para que llegue indiscutiblemente a tu persona amada, repetiremos la petición una vez más. Comencemos. El Kambá llega y desnuda la verdad. El Kambá llega y desnuda la verdad. El Kambá llega y desnuda la verdad. Kambá, 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 Kambá. Hoy te invoco. Ven urgente. Kambá, Kambá, Kambá. Hoy te suplico que me hagas este favor. Porque la mentira es una cruel maniobra. Y tú rompes los velos con tu garra poderosa. Camina hasta mi puerta, Kambá. Entra en mi casa, Kambá. Que Dios siempre te acompaña siempre por tu nobleza buena y te marcará el camino para llegar. Kambá, 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 hoy te invoco. Ven urgente. Kambá, Kambá, Kambá. Hoy te suplico que me hagas este favor. Con ingenuidad y total falta de malicia, yo, di tu nombre completo y tu país. Junté las horas de este amor que tengo. Le permití ser libre entre mis días. Le permití sembrar en mí la ilusión. Pero su silencio y esa extraña distancia no lo permiten hace tiempo que me abrace y cierre sus manos a mi alrededor. Algo está viviendo entre nosotros. Una mentira alimenta todo el tiempo algún dolor. No sé qué ha hecho, pero algo oculta. No sé qué ha hecho, pero esconde de mí su voz. Kambá, 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 hoy te invoco. Ven urgente. Kambá, 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 hoy te suplico que me hagas este favor. Necesito que... Di su nombre completo. No puedo ocultar más lo que encierra en su mente. Necesito que deje de mentirme. De ocultar esa verdad. Estoy fuerte y no quiero seguir sintiendo este mal sentimiento de traición. ¿Por qué es tan incómodo no saber en qué aguas está nadando? O si es algún problema y tiene solución. Necesito que se sincere, que me confíe lo que sea que le atenaza la palabra y le roba día a día el amor. Kambá, 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 hoy te invoco. Ven urgente. Kambá, 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 hoy te suplico que me hagas este favor. Tú que rompes los velos con tu garra poderosa, que rechazas la mentira y la traición, camina hasta mi puerta y será abierta. Entra en mi casa con determinación. Que Dios siempre te acompaña siempre, por tu nobleza buena, y te marcará el camino para pronto llegar. Libera a mi vida de toda mentira. Que ningún secreto me robe otra hora de amor. Que la verdad se imponga aunque tenga consecuencias. Que el amor sabrá cuál determinación tomar. Kambá, 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 camina hasta mi puerta y será abierta. Entra en mi casa con determinación. Que Dios siempre te acompaña siempre, por tu nobleza buena. Y te marcará el camino para pronto llegar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, querida amiga, querido amigo, por acompañarme hasta el final de esta oración. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Amén.